Sevilla, a sus 38 años y 4 meses, Rafael Gordillo Vázquez ha decidido poner punto y final a su carrera. 19 temporadas en primera división, 12 de ellas vistiendo la camiseta que hoy va a lucir, la verde y blanca del Betis, 7 temporadas. En el Real Madrid, 75 veces internacional, palmarés envidiable sin duda el del hombre que hoy pone, como les decía, punto y final a su carrera. Ahora Rafael Gordillo va a jugar con el 3, va a jugar por la banda izquierda y con las medias bajadas, como lo ha hecho siempre, como lo recuerda todo el fútbol español. Enfrente va a tener al que ha sido su otro equipo, al equipo que ha marcado también su carrera, Real Madrid, Betis, Real Madrid en directo desde Sevilla. Comunidad canaria, ahí tienen al presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, que también quiere unirse a este homenaje. Le ha entregado en nombre del club que preside una placa a Rafael Gordillo, al que ven en el centro de la imagen, acompañado a la izquierda por su mujer. También están sus 4 hijos y sus padres, todos ellos van a participar en el saque de honor. Buscamos ya primeras emociones, primeras sensaciones sobre el tésped junto a Rafa, Joaquín Adorna. Rafael Gordillo en el círculo central del terreno de juego junto a su mujer, Isabel Ara. Rafael, ¿qué se siente? Ya sí lo puede decir, ¿no? Una emoción muy grande y muy orgulloso de estar aquí hoy, la verdad que sí. Sencillamente impresionante supongo, ¿no Rafael? Sí, muy impresionante. Va a hacer entrega ahora el presidente del Real Betis Balompié, don José León, entrega de una placa del Real Betis Balompié. Ya ha recibido la del Real Madrid, los dos clubes que están sin duda en el cortón de Rafael Gordillo. Él dice que es mitad vético, mitad madridista. Rafael Gordillo, 38 años, 4 meses, nació un 24 de febrero de 1957 en Almendralejo, aunque él se ha criado toda la vida aquí en Sevilla, Joaquín. Rafael, ¿qué le dirías a todos aquellos que han convertido a Gordillo en su ídolo? Bueno, que los quiero mucho, muchísimas gracias por el día de hoy. Es un día triste porque me voy de fútbol, pero hoy estoy muy orgulloso de estar aquí y feliz, porque veo que estoy con toda mi gente. De momento veo que puedes aguantar el llanto, aunque muy emocionado. Sí, es normal, es normal. Habrá momentos que sí y otros momentos que no. Me estoy haciendo un poco el fuerte. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Con su mujer también, Isabel, que la vemos incluso más emocionada que a Rafael. Pues sí, la verdad que estoy muy nerviosa, ¿eh? ¿Había estado usted en algún terreno de juego con Rafael Gordillo? Nunca, nunca. Nunca hasta ahora. ¿Y qué siente cuando ve que su marido deja lo que ha sido su vida? La verdad que estoy muy emocionada, la verdad. Gracias, Isabel. Dice Rafa, vamos, porque se va a proceder. Ahora posan para los compañeros de la prensa gráfica y se va a proceder, como les digo, al saque de honor. Casi tan emocionado como Gordillo está el hombre que nos acompaña hoy en la cabina de retransmisión. Tienen el cuadro de honor, como les decía, 19 temporadas en activo. 16 de ellas en primera división. 525 partidos entre primera y segunda. Ha vivido dos ascensos a primera con la camiseta del Betis. Ha marcado 50 goles. Curioso, en 19 años. Fíjense, eso dice mucho a su favor. Solo 11 tarjetas. Ocho títulos entre cinco ligas. Dos copas, una con el Madrid, otra con el Betis. Dos supercopas. También una copa de la UEFA. Ahí tienen algunos de los amigos que se han acercado a Sevilla. Hugo Sánchez. Acompañado de su mujer, Camacho, Ricardo Gallego. Está también Emilio Butragueño. Poco a poco iremos comentándoles los hombres, los amigos de Rafa, que no han querido perderse este momento. Volvemos al téspejo aquí. Están aquí los padres de Rafael Gordillo y el abrazo ahora de Michel junto a la mujer del que soy el gran protagonista de la noche. Y los padres de Rafael Gordillo. Aquí se encuentran don Rafael Gordillo Álvarez y María Teresa Vázquez. ¿Qué siente don Rafael? Esta emoción ya es para morirse de la noche. ¿Te imaginaba usted tanto cariño? Yo no me imaginaba una cosita así porque es bueno, ha sido bueno para la fusión, para todo el mundo. Pero tanto como esto no, esto ya es demasiado. Y de casta dicen que le viene el galgo, ¿no? No, natural. Yo también me he llevado mi tiempecito a jugar. El gorri, que le llamaban y que tuvo a su hijo en Almendralejo. Y su mujer, María Teresa Vázquez, que curiosamente es la primera vez que acude a un estadio de fútbol a ver a su hijo. ¿Quién lo diría? Yo no lo he visto nunca jugar y en la tele me quito del medio. ¿Y hoy? Hoy porque ya esto, ya esto lo más grande, está en lo más grande del mundo, hijo. Tiene usted que estar presente en su adiós, ¿no? Andrés Flavio, que estuvo. Y no sé, se siente muy orgullosa, imagina. Pues si me siento orgullosa... La felicidad de la madre de Rafael Gordillo cuando salta el Real Madrid. Salta el Real Madrid, también salta el Betis. Les decía que casi tan emocionado como Gordillo, otro hombre que lo ha sido todo. Con la camiseta del Betis de la selección española, el hombre que nos acompaña, Poli Rincón. Poli, buenas noches. Hola, buenas noches. Me imagino que todo futbolista sueña con una despedida como esta, aunque nadie quiere que le llegue la hora de la despedida. Sí, la verdad que es muy triste, por desgracia yo lo he pasado también. El retirarte sobre todo es muy duro. Lo que pasa es que creo que como lo está haciendo hoy Rafael es muy bonito y creo que es lo más que puede aspirar una persona, ¿no? Yo creo que hoy está en su casa, está con su gente, está como tú bien has dicho y como sabe todo el mundo, con sus dos equipos que han sido todo en su vida. Y yo creo que este es el sueño desde que eres chiquitito, el poder terminar algún día jugando al fútbol. Decía la madre de Rafa que es la primera vez que acude a un estadio, si se descuida no le ve jugando. No, lo que pasa es que yo creo que si se descuida lo hubiera visto entre tres o cuatro años, porque tal como está el monstruo este yo creo que podría haber seguido jugando. La verdad que me está costando el trabajo hablar porque es tremendo. Normal la emoción que sienten todos los béticos, todos los amigos de Rafael Gordillo. Volvemos al césped, ahí están ya formados, los ven los jugadores del Betis y del Real Madrid. ¿Y qué mejor despedida supongo para don Antonio Martín Navarrete? Como saben, colegiado internacional, 15 temporadas en primera división, 32 años pitando, don Antonio. Sí, muchos años y muchos partidos y un acto este. La despedida de Rafael Gordillo que yo creo que pone broche final a una dilatada carrera. ¿Está el presidente aquí para ustedes un auténtico privilegio? Sí, está claro que sí. Pues ahí está Rafael Gordillo junto ahora con su familia, los cuatro hijos y alrededor de sus padres. La emoción y el público sevillano, la que dicen es la mejor afición del mundo, ovacionando a don Rafael Gordillo. Ahí tienen en imagen a los cuatro hijos de Rafa, la mujer, los padres, toda la familia, Gordillo Vázquez. Acercándose ahora al círculo central para lo que va a ser el saque de honor. Mientras los jugadores de ambos equipos lanzando balones de recuerdo, balones de regalo hacia la grada. 47.000 espectadores en el Benito Villamarín para acompañar a Gordillo y para celebrar lo que ha sido sin duda el gran éxito de este Betis 94-95, terceros en la liga. Clasificados por derecho propio para la Copa de la UEFA. Será el padre Joaquín el que haga el saque de honor, así al menos estaba previsto. Así va a ser, va a ser el padre de Rafael Gordillo quien realice el saque de honor. Están sus cuatro pequeñas, Isabel de solo 16 años, Rafael, el único hijo, Silvia y Carolina, la más pequeña con tan solo 9 años. Ahí está Rafael. Sí, todo. Reconocimiento de la gente, yo creo, el mejor pago y el mejor reconocimiento a una carrera intachable. ¿Se esperaba usted un homenaje tan impresionante como este? Bueno, se han dado todas las circunstancias. También la buena marcha del Betis ha influido de una manera determinante. Pero tratándose de un personaje tan querido, uno siempre desea lo mejor y más que esto, imposible. Ahí va el saque de honor. El padre Rafael Gordillo a la derecha de la imagen, el encargado de darle ese toquecito al balón con el que se cerrarán estos actos previos al inicio del partido Peti-Real Madrid. Dos amigos, Manolo Sanchi y Rafael Gordillo veían también en el palco junto a Camacho Antonio Maceda. Las fotos con el trío arbitral. Se retrasa ese saque de honor, Joaquín. Y estamos con uno que dicen es su mejor amigo, o al menos uno de sus mejores amigos, con Michel. Michel, ¿qué le dirías o qué le dices o no sé qué expresas ahora, Pebé? ¿Qué ves que Rafael Gordillo está en sus últimos momentos ya en su carrera deportiva? Pues nada, una satisfacción grande, no solamente por haber sido compañero de él, sino por haber sido amigo. Y bueno, pues una tristeza al ver que se tiene que marchar y que le veamos jugar al fútbol más. Hemos visto con un pequeño regalo, ¿qué le traías concretamente? No, era un regalo de la firma comercial Kelme, que es la que nos viste en cuanto a material deportiva. Yo tengo otro regalo para él. Gracias, Michel. Se producía el saque de honor, hacemos una mínima pausa, volvemos en directo, ahora sí ya. En primera división, el Betis, el Eurobetis está de moda, Poli. Totalmente, además yo creo que quizá está viviendo en un momento muy importante, es porque después de los años que ha tenido que pasar por el calvario de la segunda división, el A-B... Don Manuel Ruiz de Loper, el consejero delegado del Real Betis a los pies, el hombre que consiguió... El hombre que pone el dinero, Joaquín. En el plan de San Evento y desde entonces, el Betis está la próxima temporada en Europa. Y es el tercer equipo de España. El señor Ruiz de Lopera, duda y forojo, número uno de este Real Betis, el hombre que con su dinero, con su gestión económica, ha llevado al Betis a una situación ciertamente privilegiada. Voy a empezar el partido, dame la decisión. Voy a empezar el partido, dame la decisión. Voy a empezar el partido, dame la decisión, pero Don Manuel. Sencillamente es impresionante. Hombre, esta copa es de la afición del Betis, es de la mejor afición de España, y es de ella. Los ritos de la afición, firmadores del Meta, que levantan un hombre en copa para recrearse todos los aficionados. Les dice que el mérito es suyo Don Manuel Ruiz de Lopera, el hombre Se ha convertido al Betis Y que va ahora a entregar un ramo de flores A la mujer de Rafael Gordillo Ahora sí, va a comenzar ya Lo puramente deportivo Vamos, si les parece con las alineaciones Formaciones titulares Para esta primera mitad En el Real Betis Jaro, Jaime, Gordillo Con el 3, Ureña, Josete Vidakovic, Alexis Marquez, Stosic Cuellar y un argentino Otro de los hombres que hicieron historia Con esta camiseta, Gabriel Humberto Calderón, ha vuelto Para estar hoy con Gordillo, ha vuelto Para colocarse el 11 del Betis En el Real Madrid Bullo en la portería Chendo, Laza, Nando, Milla Sanchis como capitán Raúl, Alfonso, Duboski, Laudrup Y Amavisca, queda en el banquillo De momento, Iván Zamorano que ha terminado la temporada Con molestias en su rodilla Martín Navarrete Que también dice hoy adiós al fútbol Como colegiado De primera va a mandar Que el balón se ponga en movimiento Arranca el homenaje a Rafael Gordillo Pondrá el balón en juego El Real Betis Ha comenzado el partido El Real Madrid hoy con Uniforme completamente azul El primer balón que toca al Gordo Calderón El que buscó el apoyo en la defensa Jaime Márquez jugaba con Stosic Balón para Calderón El desmarque de Gordillo Ahí está Esa es la estampa de los cromos Rafael Gordillo Está nervioso Está tremendamente nervioso Es lógico que la emoción ahove Me imagino que Fíjate tú lo que le va a costar correr Lo que le va a costar el pensar Y sobre todo estar en el partido Porque ahora mismo está en una nube El balón Lo recupera Márquez Roba para el Madrid Luis Milla Amavisca Laudrup Balón para José Emilio Amavisca Quería jugar de tacón Para Peter Duboski Era un pase muy difícil Arriesgó Amavisca Hombre yo creo que Rafa No se le debe evitar Es para juego Mira la gente Además sí que está claro La reacción clara Del público De Benito Villamarín Se reía Fernando Redondo En el banquillo Por cierto Un fuera de juego Muy justo Muy justo Está jugando el Real Madrid Encima eso ¿No? Duboski Deja pasar Raúl Va a llegar a Mavisca Ha evitado el saque de banda Pero entrega el balón al Betis Deja salir Jaime Saque de puerta Para el equipo de Serra Ferrer Además yo creo que El árbitro le va a decir Ahora hombre No me vayas a pitar a Gordillo Y otro para juego Porque esto no puede ser No hay que sumarse a la fiesta Yo creo que esto es una cosa Que tiene que estar en el ánimo De todos ¿No? Nueve minutos Los que se cumplen Ahora ya de juego Continúa el empate Acero inicial Entre Betis y Real Madrid Y los dos equipos Que han marcado La historia de un grande Rafael Gordillo Para él va la pelota Intentaba buscarle la espalda a Chendo Y en el lateral del Madrid Milla Laudrup Amavisca Amavisca intenta romper por la izquierda Estaba dibujando el desmarque Raúl No le ha llegado el balón Estosic Vámonos Que juega con Josete Balón para Gordillo Calderón Gabriel Humberto Calderón Que dejaba el Betis En la temporada 87 Dos años después De que Rafael Gordillo Recalara en el Real Madrid Puede pillar a la contra ahora El Real Madrid Alfonso Está esperando la llegada de Raúl Alfonso Puede ensayar con la izquierda Jaro Le pegó mal al balón No vio el desmarque Por detrás Por su espalda de Raúl Pero la jugada la había hecho muy bonita Además había hecho una bicicleta ahí Que se había quedado solo Lo que pasa es que la ha pegado con la izquierda Un poquillo regular solamente Llegará Al-Asa Está activo Está vivo el Real Madrid A pesar de Las alturas ya de la temporada En la que nos encontramos Y que los hombres de Valdano Empiezan ya las vacaciones Sí, además después del domingo Un mes de vacaciones Y presentación El día 24 de julio El día 24 de julio Sí, el día 24 de julio Además yo creo que se lo han tenido bien merecido Porque han tenido un año muy difícil Con mucha presión Y el haber quedado eliminado De la copa de la UEFA Al principio Pues yo creo que eso también fue un duro Y bueno Yo creo que se merecen las vacaciones Fuera Laudrup Raúl Tendrá que buscar el apoyo en Lhasa Está muy cerrado ahora todo el Betis Encontraron un hueco para El balón para Alfonso Ha salido bien Jaro Hombre, a mí me gustaría hacer mención también aquí a Jaro Porque yo creo que este hombre ha hecho una labor muy importante este año Salir del Madrid Como ha salido Jaro Y conseguir este año Zamora Yo creo que, bueno Pues de aquí se tomó mi pequeño homenaje Y yo creo que la gente se lo ha reconocido Y la gran ovación que le han dado al principio Yo creo que se lo ha merecido también 25 goles Tan solo ha encajado el Betis Una de las claves de que el equipo de Sierra Ferreira Ya ha acabado tercero en la tabla 25 goles Por 29 por ejemplo del Real Madrid O 32 del Deportivo 45 del Barcelona Además fíjate ahí un dato curioso Que ha conseguido 46 goles a favor y 46 puntos Y la verdad es que la ha rentabilizado magníficamente Ha recuperado a Mavisca Milla No tiene nadie por delante Jaime Que buscaba el apoyo en Jureña Y Dakovic No encuentra a quien pasar Juega con Calderón Otra vez Jureña Devuelve para el argentino Había fuera de juego Ahora sí Claro de Cuellar Espero Calderón Se precipitó Cuellar en el desmarque Hombre lo que está claro que Que en este caso En el caso de Gabriel Ya le está retirado también Pues se nota Evidentemente Y no a lo mejor no tiene la frescura Que está claro que es lo que la competición Pero bueno yo creo que entre uno y otro Por eso es por lo que se ha metido este juego Veían en la grada a Hugo Sánchez El hombre que él mismo bautizó A una quinta de jugadores en el Real Madrid La quinta de las cinco ligas Como la quinta de los machos En la que estaba incluido lógicamente Rafael Gordillo De primera al Real Madrid Se van a plantar Solo delante de Jaro Ha salvado la ocasión de peligro El Betis Que bien lo han hecho Por el centro Por el sitio más difícil Y tocando el balón de primera Además ha sido una jugada muy bonita La cual como siempre Ha intervenido Michael Laudrup Y la verdad Que en el desmarque Han hecho tanto Alfonso Como Duboski Yo creo que ha sido una jugada muy bonita Y bueno no ha sido gol Porque Jaro sigue en la línea Que ha estado toda la temporada Balón a las manos de Jaro Otra vez el remate de cabeza De Alfonso Juega Gordillo Calderón Ha recuperado el Madrid Lasa Hay falta Obstrucción sobre Lasa Cuando ya se marchaba Solo hacia la frontal del área La falta de Fosete El habitual Lateral izquierdo titular En este equipo Magaba sorprender con el envío rápido Laudrup El balón a las manos de Jaro Jugada de Pizarra No les ha salido Estuvo rápido Raúl Pero aún más en defensa Si además yo creo que hoy vamos a ver Una gama muy amplia De cosas de estas Yo creo que es el partido idóneo Para poder hacer estas cosas Más verás Que ningún jugador Hace un desmarque rápido Que ningún jugador Está presionando a ningún otro Dejan recibir la pelota Y yo creo que esto es lo bonito De la fiesta de hoy La salida De Villakovic El balón para Márquez Dejaba pasar Cuellar No ha llegado Calderón Juega Nando 14 minutos y medio De la primera parte Betis 0-Real Madrid 0 En esta noche De Rafael Gordillo Juega Duboski Desde ahí puede disparar Es Turdo Raúl El balonazo sobre el defensa Corner En el palco también Otro Betico Cardeñosa Bueno aquí ahora mismo Hay unos cuantos jugadores Porque ya estaba Al lado de la López Y a la banda Yo creo que ese centro El campo Quizá haya sido Quizá quizá el mejor Centro del campo El Betis López a la banda Cardeñosa El saque de esquina Para el Real Madrid Golpea Mavisca Muy largo No ha llegado Nando No ha podido impedir Márquez Que el balón atravesara La línea Es saque de banda Para el Real Madrid El técnico del español José Antonio Camacho Ha sido muchas 19 temporadas Como profesional Gordillo Lógicamente Dejando muchos amigos Muchos compañeros Muchas vivencias Desde aquel 31 de enero De 1977 Cuando Iriondo Le hizo debutar En un Betis-Burgos Gordillo entonces Tenía 19 años El saque de puerta Para el Betis Además curiosamente El Gordo Empecé a jugar De extremo izquierda Y como parecía Que la cosa no iba bien Lo bajaron atrás Y fíjate tú El descubrimiento Lo único que hicieron luego Es darle más metros No más responsabilidad Le hizo Sí además Tuvo la gran fortuna De jugar con Julio Que Julio lo entendió muy bien Y entonces le decía Nene Tú en vez de salir de aquí Tienes que salir de este lado Y tú no te preocupes Que cuando yo coja la pelota Tú corre la banda Que ya verás Y claro pues fíjate Lo que ha salido de ahí El control de Cuellar Calderón El desmarque de Gordillo Recupera Cuellar Estaba tapando Chendo Viene a apoyar Alexis Puede sorprender el Madrid Ahora la contra Laudrup Son dos para cinco Se ha replegado bien Toda la defensa del Betis Laudrup quería picar Para Raúl Dejó pasar Josete Atrapa De todas formas Es impresionante La visión de fútbol Que tiene este futbolista Laudrup Fíjate tú que ve El fútbol más allá De lo que está sucediendo En el mismo momento Que se está desarrollando La jugada Hay futbolistas Buenos Muy buenos Y laudrup Un grupito En el que está laudrup Que bien ha levantado Ahora la pelota Alexis Estaba en Fuera de juego Márquez Se está adelantando bien Toda la defensa Del Real Madrid En bloque Ahí lo ven Sí, pero vamos Yo sigo pensando Que la línea Fuera de juego Cuando sea Gordillo No debe pitarlo Juega el Real Madrid Luis Milla Amavisca Laza Balón para Duboski Que ha vuelto A pegarse a la banda izquierda Del ataque del Real Madrid Raúl Buscaba la devolución Para Duboski Muy difícil No es una defensa La del Betis A la que sea Fácil sorprender Imprecisiones ahora En el centro del campo En las entregas El balón Cambia de equipo En apenas unos segundos Jaime Calderón Que bien ha sacado El balón hacia atrás Se ha quedado corto ahora En el pase Stosic Fue ganando Se apoya en Chendo Emilio Butragueño Michel Ninguno de los dos Se ha cambiado Michel Continúa con su rehabilitación Con su recuperación De la lesión en la rodilla Emilio Butragueño Que en su homenaje La pasada semana Se puso por última vez En la camiseta del Real Madrid Pero hoy quería Estar aquí Junto a Gordillo El saque de banda Debe ser para el Betis Nos acercamos ya A los primeros 20 minutos De juego De la primera mitad Una primera mitad De todos modos A la que le está faltando Chispa a Poli Si Yo pienso que también Debían de darle un poquito Para que la gente Se viniera un poquito arriba La gente después De todo lo que ha estado Todos los problemas Que ha habido Pues evidentemente Le falta esa chispita Que tiene que dar el equipo Lo que pasa es que es muy difícil Pedir ahora mismo A los dos equipos Que yo creo que por respeto Los dos y porque quede bien La cosa no quieren entrar No quieren apretar Y entonces Bueno pues le falta esa chispa Como tú dices Para que la gente vibre Ha llegado la chispa Que bien ha sacado el balón El Betis por la izquierda Mira el gordo Mira el gordo Realmente nada Que todo sea muy bonito Pero te hace Que pierdas esa chispa No esa garra Que es lo que la gente Necesita para que vibre Entonces bueno A ver si que la coge Gordillo más Ahora está un lazo de tiempo Sin cogerla Y creo que eso puede hacer Que la gente se venga arriba La jugada personal de Alfonso Ha abierto bien para Mavisca Había amagado el centro Prefirió dejar en corto para Duboski No se han entendido Sale el Betis A ver si busca Gordillo Calderón Levanta la cabeza Vuelve a estar solo Gordillo Vuelve a tapar Chendo No se han entendido Ahora Calderón y Gordillo Aunque el público Lo agradece El esfuerzo del 3 del Betis Laudrup Balón para Alfonso Le va a doblar por fuera Raúl el hombre Que ahora recibe la pelota La entrada de Raúl Dentro del área Aguantó Y ya si se deja caer Hubiera sido penalti No hoy no hay penalti Hoy no A foco El lugar del Madrid Va a haber penalti hoy Hombre yo creo que no La verdad es que lleva razón Pero hoy no hay penalti Igual pita en penalti Y lo tira Gordillo Exactamente En la portería del Betis Yo creo que quedaría bien la cosa No la verdad es que Es que la entrada ha sido Si se cae es penalti Pero bueno Hoy no vemos penalti Yo no he visto nada Está jugando el Betis Además el otro día En el homenaje a Butragueño Lo mismo ¿no? Pero tuirá el buitre Para aquí no tiraría Gordillo El caso de los dos lados Seguro que eso ya está hablado Con Martín Navarrete Juega Cuellar Desde ahí puede golpear El disparo de Cuellar al centro Bien Paco Bullo Pero un balón difícil Porque venía botando Sobre el césped Sí además como está la portería Que estaba toda levantada Ahí lo van a ver Cualquier bote puede Sorprender al portero Pero fíjate Bullo Lo listo que es Que en vez de estar de pie Estaba de rodillas En el suelo Para que la pelota no pasara El balón para Manolo Sánchez Sigue calentando a Quino En el banquillo del Betis Para sustituir A Gabriel Humberto Calderón Chendo Balón para Alfonso Lo ha quitado Josete Otra vez Gordillo Habrá que guardar estas carreras Como las últimas Del mejor tres del fútbol español Cuellar Calderón le quería dejar de tacón No le ha salido La filigrana del argentino Está jugando el Real Madrid Laudru Una vez más El desmarque de Amavisca Una de las jugadas Que más se han repetido Este año en el Real Madrid Sí señor A lo largo de toda la liga Falta Zamorano En el punto de penalti Para meter la cabeza Sí además yo creo Que esa es una de las claves Del Madrid La cantidad de veces Que han entrado Tanto por una banda Por la otra Luis Enrique por la derecha Y Amavisca por la izquierda Yo creo que es lo que le ha dado Qué bien Gordillo Ahora para Cuellar Antes Paco Bullo Parece que está animando El portero del Real Madrid Está empezando a llegar La tensión Necesaria para que salgan las jugadas Juega Laudru Amavisca Saque de esquina El balón ha golpeado Jaime Ahora sí Se va a producir el cambio Se marcha Calderón 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 Con ese abrazo Ahora A Rafael Gordillo Y la tremenda ovación De los 47.000 Aficionados Que llenan En la noche de hoy El estadio Benito Villamarín Calderón En el círculo central Despidiéndose De la que fue Durante muchos años Y será para siempre Su afición Y va a entrar En el terreno de juego Dorivio Daniel Aquino Decías que quería jugar Pagando Ha sido gratis Y yo creo que ha merecido la pena Sí, por supuesto La verdad que esto Esto no tiene precio Ni palabra de agradecimiento Para esta gente Que después de 8 años Me sigue queriendo Como que si yo hubiese hecho 20 goles este año En la temporada Que hicieron este equipo Gracias Calderón Impresionado Lógicamente Calderón Por el afecto Por el cariño De todos los béticos Está jugando el Real Madrid Ha sacado Jaime Uy, había Una expectación Que crecía A medida que el balón Se acercaba a la portería Porque ese sí es el pase De Gordillo Exactamente Además tú date cuenta Que la gente Lo que está deseando Es que Gordillo Coja la pelota Hombre, lo que está claro Que yo creo que todo el mundo Quiere aguante los dos tiempos Pero yo creo que había Que aprovecharle más Para que la gente se emocionara Y para que la gente Participara más De la fiesta Hay un silencio Casi más Propio de la maestranza Que del Benito Villamarin Ahora en el estadio Está todo el mundo Expectante Además fíjate A que Gordillo toque el balón Exactamente Mira cómo esperan Que el Gordo coja la pelota Para en ese momento Empezar a volver a la otra vez ¿No? Estaba algo muy difícil Estosic Gordillo La pared con Aquino No quería ningún tipo de concesión Luis Milla Sale el Betis Ahora por el centro Está replegada toda la defensa Del Real Madrid Lástima porque al partido Le están faltando tiros a puerta Le están faltando ocasiones de gol Es lo que yo te estoy diciendo O sea yo pienso Que lo que más le estoy achacando Es Yo creo que No es que no quieran hacer gol Sino que están buscando el gol Quizá con arte Con belleza O Si llegan a alguna jugada Que no tengan más remedio que llegar Pero vamos Debían de querer buscar un poquito más No agresividad Sí No La verdad es que si no llega Como ha llegado Difícilmente desde lejos O desde el borde del área Hubieran hecho gol Porque el Madrid estaba buscando El hacer fútbol bonito El hacer alguna jugada Que fuera como fíjate Que jugada más bonita Además es que así Una jugada preciosa Como han entrado en profundidad Como lo ha visto el desmarque Y la verdad que la culminación Dubovski ha estado generosísimo Y bueno Y Raúl evidentemente Pues no ha tenido nada más Que empujar la pelota Pero como te comentaba A no ser que sea algo así Yo creo que el Madrid Para que tira puerta Va a ser difícil A ver si esto enciende un poco al Betis Y va a buscar el empate Lo han intentado los jugadores de Valdano Durante 32 minutos Al final les ha salido Triangular Buscar apoyos en corto Hasta la misma boca del gol Además tú sabes que una de las consignas Este año de Valdano Ha sido el tocar El tocar hasta que Que se cree la oportunidad de gol Hasta que haya un desmarque O que haya una posibilidad Que tú puedas llegar a la portería Ya ha reaccionado el Benito Villamarín Ahí, ahí Después de media hora Empezamos a escuchar A la afición bética No hay fuera de juego Se puede quedar Completamente solo Alfonso La salida de Jaro La salida de Jaro Ha impedido el segundo Había autorizado la jugada Al juez de línea Mandando seguir Otra vez el balón Al área pequeña Está llegando ahora Con comodidad El Real Madrid Ha perdido sitio En el campo el Betis Ahí está Aquino Gordillo Que viene de primera Para Cuellar Otra vez Aquino Perfecto ahora El balón abierto Hacia la banda Márquez Colgado Ha sacado Chendo Está la mejor jugada En ataque del Betis No se ha entendido ahora Márquez con Stosic Fíjate Yo creo que en cierto modo El gol le va a venir bien Porque la gente Fíjate la jugada Como ha sido de bonita La verdad es que Yo creo que el gol Puede dar a los dos Equipos Y podemos ver Un poquito más De chance Porque la verdad Es que estaba el partido Un poquito Decaído Y yo creo que esto Nos puede venir bien Y afuera de juego De Raúl Juega el Betis Jaime Balón difícil Para Márquez La autopase De Jaime No va a poder llegar Está más rápido Laza Sanchis Temporada impecable La del capitán Del Real Madrid Junto a Fernando Hierro Uno de los hombres Recuperados por Valdano Para ocupar Puesto entre los mejores Juegas Stosic Cuellar Ahí hay creatividad El balón abierto para Márquez Están todos pidiendo Que cuelgue Balón para Gordillo Puede disparar Alexis Quería picar Para Cuellar Va a recuperar Gordillo Para el Betis Había tocado Milla La salida para Mavisca Puede quedarse También solo Delante de Jaro Bien Pero Jaro Estaba lejos Era difícil Sorprender Si además Estaba muy escorado Era muy difícil Porque además Jaro ha guardado Muy bien el palo Suyo Y de hecho La pelota Ha ido ahí Lo que pasa Que bueno Yo creo que es el primer tiro Que vemos así Un poquito El partido ahora Definitivamente Se ha roto Se ha abierto Ya no hay control En el centro del campo Y el balón está llegando Mucho más rápido De una portería De un área Al menos a la otra Si, si Estoy totalmente de acuerdo Contigo más Fíjate Está totalmente roto No hay nadie En el centro del campo Ahora se está jugando Uno a otro Por eso Porque bueno Quedan pocos minutos Lo saben los dos equipos El Betis va perdiendo En estos momentos Y yo creo que se han olvidado Un poquito ya De que es un partido homenaje Y de hecho Fíjate como están corriendo Un poquito más ahora Que bueno El balón de Mavisca Para Alfonso No había fuera de juego Estaba pidiendo Raúl Mavisca Balón atrás Para Nando Amagaba el disparo Nando Laudrup Toda la defensa del Betis Aguantando en la línea Del área Y ahí se va a acabar Ahí va a morir Ahora dale la pelota La jugada del Real Real Madrid Hay mano de Lhasa Una mano que ha cortado Un contraataque muy claro Martín Navarrete le avisa Y Lhasa pide disculpas Juega el Betis Alexis De nuevo la apertura Para Gordillo Va a llegar a Mavisca Ha tocado Jaime Saque de banda Para el Real Madrid Rafael Martín Vázquez Otros de Otro de los que Se despiden también No del fútbol Pero sí del Real Madrid Además hay una cosa curiosa Que fíjate Ha estado jugando Todos los partidos de liga Al final De titular Y sin embargo Tanto el otro día Como hoy Pues no No ha jugado Márquez Va a colgar Balón al área Fuera No ha podido controlar Ese remate Alexis Yo creo que tenía que darse la apuesta Gordillo Que fíjate Que otra vez estaba Completamente solo Al otro palo Vaya banquillo El del Real Madrid Martín Vázquez Emilio Butragueño Y Mitchell Casi nada Está jugando el Real Madrid Raúl El apoyo Luis Milla Que abre para Chendo 38 minutos y medio Continúa ganando el Real Madrid Desde hace 6 minutos El gol de Raúl Betis 0 Real Madrid 1 En el homenaje Rafael Gordillo El último partido Del que durante 19 años Ha sido el Número 3 Del Betis Y del Real Madrid Sigue con atención Emilio El desarrollo Del juego Laudrup Está completamente Solo Alfonso El envío de Dubos Y para Alfonso Quería dejar para Mavisca No ha llegado Va a intentar Raúl Que ese balón no salga Lo ha conseguido Gustaba el caño Ha recuperado el Betis La salida de Alexis Sigue completamente solo Pegado a la cal De la banda izquierda Rafael Gordillo Para él va el balón Precioso el control Con el pecho Y además Ha tenido una habilidad Especial para eso Porque además Lo desmadejado Que parece Pero fíjate Como ha sacado el centro Como ha controlado la pelota Y como pegado Justo encima de la raya Era capaz de hacer Las cosas que fue Si así era una opción Clara para Aquino El balón colgado Perfecto De rosca Aquino ha golpeado Mal Ha buscado quizá Más la potencia Que la colocación Y el balón se le ha ido Muy alto El balón lo juega Mavisca Laza Laudrup Tiene tres apoyos Por delante Pero ha encontrado Al rival La salida del Betis Stosic El desmarque de Cuellar Lleva el apoyo En corto de Gordillo Aquino La pared con Cuellar Ha tocado Chendo Dice Martín Navarrete Que es saque de esquina Chendo No está muy de acuerdo Con la decisión Del árbitro Malagueño Pero el balón Es para el Betis Va a lanzar Rafael Y Gordillo Recibe los aplausos De ese sector de la grada El más cercano Al banderín del córner En corto para Cuellar Ahora sí Colgará Gordillo Anda colega derecha Sí Se ha cambiado el balón Para que tú veas Ha buscado sorprender Metiendo el balón Con el efecto contrario Márquez Puede rematar Alexis Le deja el balón A Cuellar Gol Pedían fuera de juego Los jugadores Del Real Madrid Situación dudosa De Cuellar Pero el gol Sube al marcador Ha empatado el Betis Minuto 41 De juego De la primera parte Quizá La chispa Quizá La espoleta Que necesitaba El partido Sí Es lo que yo te he dicho Desde que el Madrid Metió el gol Salgamos de dudas No hay fuera de juego No hay fuera de juego Correcta la posición de Cuellar La verdad es que Desde que Madrid Hizo el gol El Betis Tenía que reaccionar Yo quería reaccionar Y fíjate a la gente Cómo ha respondido enseguida A ver si esto continúa Y bueno Intentamos Que siga Que siga animándose el tema Empate a uno Ha empatado Un magnífico futbolista Cuellar El balón Lo ha cortado Jaime Estamos ahora ya En el minuto 42 y medio Se ha hecho daño En el cuello Peter Duboski Decía que 42 minutos y medio De esta primera parte Alexis Bueno el balón Para aquí No El remate de volea De Aquino Con la izquierda Muy fuerte arriba Estaba por detrás Gordillo Prefirió Golpear Según le venía Una vez más El gol repetido De Ángel Cuellar Perfecto El pase de Alexis Se quedó clavada La defensa El Real Madrid Dudó Si porque además Se han quedado pensando Que era fuera de juego Porque ha habido un jugador De Madrid Que levanta la mano Pero efectivamente No había fuera de juego Es Jaime El que vuelve a recuperar Para el Betis Lo hará ahora Laza para el Real Madrid Un minuto y medio Para el final Laudruz La jugada repetida La jugada repetida Ahora sí El ambiente está en las gradas Ha llegado ya Con el gol de Cuellar Ha roto de una vez por todas La afición bética Al saque de la falta Laza Gordillo 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 Demasiado abierto Gordillo Ahí saque de esquina Golpeó mal Nando Serra Ferrer Habla con su segundo El saque de esquina Para el Betis Estamos ya por encima Del minuto 45 Ahí lo ven 10 segundos Por encima Del minuto 45 Gordillo Aquí no Desvió Cuellar Pudo engañar a Bullo Pero ese balón Se le ha marchado fuera Se ve ahora Cuellar Bromea con Sanchis Había tocado a Quino Prácticamente el balón Se le echó encima a Cuellar Sin que él pudiera Hacer nada por dirigirlo Está de espaldas A la portería Completamente Martín Navarrete Marca ahora El final De la primera parte A la que se llega Con el resultado Que ya conocen Betis 1 Gol de Cuellar Real Madrid 1 Gol de Raúl Buscamos una pausa Habrá tiempo ahora En el descanso Para analizar Para comentar Las mejores jugadas De esta primera parte Una pausa Y volvemos Al derecho Laza en el lateral izquierdo En el centro de la defensa Fernando Hierro Y Rafael Alcorta Que no han jugado En la primera parte Por delante de ellos Fernando Redondo En el centro del campo Sandro Luis Enrique Alfonso Por delante Zamorano Y Raúl Muchos cambios También en el Betis Alineación Que podemos confirmar A pie de campo Joaquín Pues sí Pues está Diezma En la puerta Está Josete En la banda izquierda Está Olías No Olías no Está Ureña En el centro de la defensa Junto a Vidakovic Que es el hombre libre Merino está por la banda derecha En el centro del campo Está Cañas Por la parte derecha Olías en el eje central Junto con Menéndez Gordillo sigue En la banda izquierda En el ataque Están Sabas Y Aquino Curiosamente Hay dos dorsales Con el número 6 Que son Menéndez Y Vidakovic Y dos con el número 4 Olías Y Cañas Así pues Rafael Gordillo Va a aguantar A pesar Poli De que ha corrido Y mucho en la primera parte Sí, además Ha pegado unas carreras Bastante buenas Y sobre todo Al principio del partido Han dado muchos balones Pero vamos Yo pienso que él está Intentando aguantar Lo más posible Porque sabe que hoy Es su último partido Y yo creo que eso Le va a hacer aguantar Todo lo que pueda Hasta yo creo Yo creo que 20 minutos más Le vamos a tener Por lo menos en el terreno de juego Rafael Gordillo Que charlaba con Martín Navarrete Ahora el Real Madrid Es el que ponga El balón en movimiento Hoy valen todos los números 2-6, 0-2-4 Hoy vale todo Hoy no hay problema Balón en juego Comienza la segunda mitad Toca Fernando Redondo Laza El que mueve ya Para Fernando Hierro Quique Etapa Gordillo Luis Enrique Que se ha colocado como Interior izquierdo Alfonso está como interior derecho En el centro del campo Sandro Por detrás Fernando Hierro Arriba Raúl Izamorano La que durante muchos domingos Ha sido Delantera habitual Creo Joaquín En cualquier caso Que ha habido un baile De jugadores Confirmar con el 7 La presencia de Peter Duboski En vez de Raúl Efectivamente Pero Peter Duboski Estaba en la primera parte Con el dorsal número 9 Y ahora lo está con el 7 Así es Se trata de Peter Duboski Y no de Raúl Como figuraba en La relación oficial de hombres Que nos facilitaron al comienzo Juega redondo Para Sandro Laza Luis Enrique El balón de Luis Enrique Al área Va a sacar Olías Olías Que se ha complicado la vida Quería trocar Hacia Ureña De todas formas Yo creo que estos Tal como han salido No va a ser como el primer tiempo Me parece a mí El ritmo del partido Puede ser otro Completamente distinto Bueno el balón de Sabas No hay fuera de juego Del hombre que busca el balón Si de aquí no que se salía Pero quizá no Del hombre que perseguía la pelota Si la verdad es que no ha sido muy claro Quizá ahora la repetición Lo veamos mejor Espérate como la ha controlado Que artista Más tan tenido que hacer Le tuvieron que hacer Unas espinilleras especiales Porque como no se había manera De subirle las medias Y eso que lo han intentado Un montón de veces El Madrid Tuve a hacer unas espinillas especiales Para que no se le viera Por lo menos encima de la media Juega Lassa Sandro Zamorano Balón al hueco Buscando a Duboski Por detrás de él Alfonso Ha esperado demasiado Peter Duboski Le han cerrado ya Va a tener difícil la salida Al final Pasó lo más lógico Perdió el balón Juega Gordillo Sabas Hay falta de hierro Se apoyó en la espalda De Juan Sabas Otro de los hombres Sabas Que no ha tenido Excesivos minutos Esta temporada No ha sido titular Si ha entrado Balón colgado Llegó a tocar Rafael Al corta córner Este partido Es otro Completamente distinto Si, si Estoy totalmente convencido Es lo que yo te comentaba Incluso yo pienso Que bueno Que lo que va a aguantar Gordillo bien Pero yo creo En cuanto incluso Se vaya Gordillo El partido Puede cambiar Todavía más radicalmente Aunque estos Ya han salido Con otra mentalidad Completamente diferente Gordillo que tiene Intención de aguantar Al menos unos 20 minutos De esta segunda parte Todos esperando A que se lance El saque de esquina El balón todavía Permanece en el foso El balón de Rosca De Gordillo Que bien No llegó a tocar Juan Sabas Hubiera sido quizá Una cuarta Una cuarta La jugada de la noche Mientras vemos el caño El túnel precioso De El toro Aquino A Fernando Hierro Fíjate como se la apuesta ahora Una jugada A poner en las escuelas De fútbol Hombre dímelo a mí Que la cantidad de balones Que le he rematado Y la cantidad de goles Que he hecho con esos centros Evidentemente Era fácil estar ahí Cuando te ponen el balón así ¿No? Era fácil Te han quitado la mitad de trabajo Si, si Aparte de eso Es que yo sabía Donde iba y la pelota siempre Porque él miraba Y ya teníamos un gesto característico Y la verdad Que era muy fácil ¿No? Porque cuando tú Fútbolistas de estas características O Mitchell O cualquiera de estos La verdad que es muy difícil rematar No sabes si va a ir al primero Al segundo palo Donde va a ir la pelota Y la verdad que es un lujo Ha perdido el Real Madrid Busca otra vez la salida Gordillo Controla Hierro Que no quiere problemas Y toca para Cañizares Le ha cogido el Betis Completamente el campo Al Real Madrid En la primera mitad Sin embargo fue Dueño absoluto del balón Es que además yo pienso Que ahora mismo Los jugadores que hay en el campo Tanto de un equipo como otro Son más aguerridos Son más de briega Antes quizá había mucha más técnica En el terreno de juego Había más digamos Visión de otro tipo de fútbol Y la verdad que por eso Estamos viendo incluso Marcajes Cosa que antes no hemos visto Y bueno Más presión en todas las partes Del terreno de juego Y bueno Por eso se está viendo Totalmente otro partido Juega Sandro Para el Real Madrid Redondo A punto de cortar Olías Está intentando también Presionar sobre el balón Un poquito el Betis Poner problemas Juega Luis Enrique Novedades en el banquillo Del Betis Joaquín Pues que coge Efectivamente Rafael Gordillo Y es que tiene artrosis En su tobillo Derecho Ocurre que se le va inflamando Y que el dolor Va en aumento Y ha realizado ya Ocasión de peligro Para el Real Madrid El remate de Luis Enrique Con la izquierda Ha realizado ya La primera llamada Al banquillo Para que En poco tiempo Posiblemente Sea antes de esos 20 minutos Se realice el cambio Recupera Luis Enrique Para el Real Madrid Directamente fuera Saque de puerta Para el Betis Muy desviado No tuvo que hacer nada Diezma Rafael Gordillo Dice que se va Está diciendo que se va Está diciendo que se va Que no puede más Hierro Se va a preparar el cambio En el Betis Y va a llegar ese momento Que nadie quería ver ¿No? Sí El momento en el que Gordillo atraviese La línea blanca Pues que marca Dos vidas Que marca dos vidas Que marca su vida De futbolista El final Y el comienzo De su vida Como ciudadano Normal Sus negocios En Sevilla Su afición A buen seguro Al Betis Sus domingos En el fútbol Eso seguro Vamos Y sus cervezas Con los amigos Sí Lo que pasa Que yo creo Uno de sus aficiones Favoritas Sí Yo creo que Lo va a echar Muchísimo de menos Porque es un hombre Que desde muy pequeñito Yo creo que ha estado Tan entregado En su profesión Y ha vivido Tan apasionantemente Y tan intensamente Que yo creo Que le va a costar Mucho trabajo El adaptarse A la vida De ciudadano Normal Y de Pier Se prepara ya El cambio Joaquín A los 20 minutos Le ha dicho Rafael Gordillo Lorenzo Serra Ferrer Y prepara la ambulancia Tan cachoto Como siempre Completamente asfixiado Rafael Gordillo Que ahora bromea También con el Banquillo del Real Madrid Pues señores A la carrera futbolística De Rafael Gordillo Esto es casi como Lo de las uvas En Navidad Le quedan Ocho minutos y medio Juega el Betis Juan Sabas La verdad es que se va Una leyenda del fútbol Apertura Un balón Difícil para Cañas Se le echa encima Laza Buscaba Un nuevo Caño Tocó Laza Saque de banda Para el Betis Y le va a dar el rebote Rafael Gordillo A un joven Cantrano Ojo La ocasión clara Para el Real Madrid Llegaba El partido Se va a reanudar Todos esperando A que se produzca el cambio Le van a dar la pelota A Gordillo Seguro Ahí está Le están preguntando A Gordillo Que si se produce Y al cambio ¿Qué dice Gordillo Joaquín? Que espere un poco Ahora Pues Ahora A demorar un poco más Yo creo que no se quiere ir La retirada de Rafael Gordillo Ahora le da pena ¿No? No le va a dar pena Es muy difícil Cerrar una etapa Tan importante De tu vida Date cuenta Que como tú bien has dicho Son muchos años De profesional Y cambiarla De un día Para otro En un segundo Es muy difícil Está jugando el Betis Muy largo Para Cañas El pelotazo Sobre Rafael Alcorta Llegaba a apoyar Vidakovic Estaba aguantando Para no incurrir En fuera de juego Sabas Toda la ventaja Para Cañizares Sendo Sandro El hombre encargado De llevar el peso Del equipo En sustitución De Laudrut También se prepara A cambio En el Real Madrid Va a salir Finalmente Del terreno De juego Aquino Y va a entrar El polaco Kovacic Ahora Al menos se preparaba Doble cambio En el Betis Valdano También habla Con el cuarto Árbitro Es Juan Sabas Hay falta Sobre aquí Las generaciones Van pasando Van entrando otras Muchas gracias Nos encantaría Estar toda la vida Jugando Continúa Ahora si Estamos en el minuto Veinte y medio En la segunda parte Rafael Gordillo Que no hace amago De marcharse Quiere continuar Vuelga el Real Madrid Redondo El apoyo En Luis Enrique Balón para Quique Sandro Luis Enrique Magaba el desmarque Sandro Para él la pelota Puede quedar suelta Para Zamorano Con la izquierda Fuera Opción clara Para Iván Zamorano No es su pierna buena La izquierda Pero Se había quedado solo Aprovechando ese balón Suelto Como buen artillero No puedes pensar Ahí hay que darle Con lo que puedas Balón para Josete Intentaba llegar Sabas Se le ha adelantado Sandro Quique Alfonso Está pidiendo Luis Enrique Refiere abrir Para Sandro No va a llegar Sandro O sea que Lleva anda para el Betis Con la vida Con la vida El balón para Merino A ver si se van a ir Todos menos gordillos Se prepara un nuevo cambio En esta ocasión Se va a marchar ahora Juan Ureña El capitán Lo ha sido habitualmente Del Real Betis Del Real Betis Balompié Y va a entrar en su lugar Kazumov Kazumov Los retoques Los retoques le han venido Siempre marcados por las lesiones ¿No? Porque lo que sí es verdad Que el Betis ha tenido este año Bastantes lesiones Pero bueno En definitiva El que ha salido Lo ha hecho igual Que el que estaba jugando Y luego ha costado mucho trabajo Volver a hacer una modificación A no ser otra vez Por lesión ¿No? Sigue aguantando Sigue estirando Su carrera futbolística Rafael Gordillo Y si sigue así Nos acabará Llevando a la prórroga Y se quedará Para tirar los penaltis Primero Comentó Que iba a jugar La primera parte Después Valdano Le dijo que Que como iba a jugar Solo 45 minutos Que se esperara Después anunció El 20 Y ahora sí Ahora está Ahora sí Rafael Gordillo Se marcha Se marcha Rafael Gordillo Todo el mundo La ovación La ovación De la fusión Verde y blanca Que pierde sin duda A El que es Su gran ídolo De la actualidad Poli Ha llegado El momento Es ley de vida Pero va a costarse Mucho hacerse a la idea ¿No? De que Gordillo Ya pasa a ser Un espectador Y no un futbolista Por desgracia O por suerte En este momento No sé exactamente Cuál es el sentimiento Que más me llega Pero se va Y quizá El reconocimiento Médico El reconocimiento Por todo esto Valga el que esté Digamos Marchándose Como se está marchando Pero la verdad Pero la verdad Que tiene que ser durísimo Ahora mismo Para él recorrer Esos 30 metros Que le separan De no volver a jugar Gordillo Se siente Joaquín Dejamos el sonido Que sale Desde las gradas De Villamarín Son imágenes Que no necesitan Comentario Rafael Gordillo Y Rafael Gordillo Hacía lo que me imagino Nunca Había querido Levantar los brazos Saludar y decir Hasta aquí Una emoción Impresionante La que se está viviendo En el Benito Villamarín Pocos jugadores Pueden Conmover tanto Pueden provocar Tantas sensaciones Como está haciendo Gordillo Ahora Al gol norte 11 y 25 minutos De la noche Una hora menos En la comunidad canaria Rafa roto a llorar Rafa no aguanta más La emoción Los ojos llorosos De Rafael Gordillo Quiere Lorenzo Seraferer Que sustituya A Kiko El joven canterano Decíamos Que puede ser El relevo La entrega al relevo Y ese es Pedro Buenaventura El hombre Que primero Descubrió A Rafael Gordillo Aunque Las lágrimas También se le escapan A Pedro Buenaventura Fue el hombre Que se fijó En este mítico Dorsal Número 3 Ahora Rafael Gordillo Se introduce Ya en el Túnel de vestuarios Los ojos llorosos También en la grada Podemos hablar ahora Con Rafa Joaquín Y vamos a Rafael Tenemos problemas Con ese micrófono Joaquín Habría que buscar Una mejor ubicación A todo el mundo Que más está ayudando En este He intentado En tan poco tiempo Y sobre todo A la afición La afición Que siempre me ha dado Su cariño Yo le he intentado Demostrar Con mi manera De jugar He intentado Pues bueno Dar corazón Por el Betis Y bueno Y hoy me lo han demostrado Que me quieren No ha jugado Al final Decíamos Con tener las radio Rafael No Es muy difícil Por mucho Betis Quiera ser duro Es difícil Pasar este trago De tristeza De llorar Pues de alegría De alegría Y bueno Que sí Que a la afición Que Que gracia Y que la llevará Siempre en mi corazón Ahora sí Es el avión Definitivo Sin duda Sí, claro Es el avión Bueno, el avión Definitivo de los campos Del estadio Porque estaré con el Betis Como socio Eso de pasar la historia Como mito Del Real Betis Y no lo empiezo ¿Cómo lo vas a ir a Rafael? Bueno, pues Bueno, con un orgullo Empezar de Desde que tenía 15 años Empezar En esta casa Que Me ha educado Me ha educado Futbolísticamente Y me ha educado Personalmente Me han tratado Todo el mundo fenomenal ¿No? La afición Directivo Compañero Y entonces La verdad que Agradecerle a todo A todo el mundo A la afición A la afición sobre todo Que es la que me ha apoyado Ese es tu último mensaje Agradecimiento Sí, darle las gracias Por todo Por todo Por todos los años Que he vivido con ellos Y por todos los años Que Que me han demostrado Lo que me quieren ¿No? Entonces Yo los quiero también Los llevo mucho Los llevo muy dentro De mi corazón A todos los aficionados Betis Enhorabuena Muchas gracias Y las gracias Supongo Que le habrán Tributado también Con esa Sonora ovación Los 47.000 espectadores Que han acudido hoy Al adiós De un hombre Que todos Tendremos siempre En el requiere El adiós definitivo De Rafael Gordillo Que se marcha ya Al vestuario Me imagino Que ahora en la ducha Es cuando va a llegar El hundimiento ¿No? El Tanta sensación Tanta emoción Como él decía Ha intentado hacerse el duro Pero ahora En la soledad Del vestuario Es donde Esta reflexión Empiece a asimilarlo Que está pasando Poli Si, no Yo pienso que ahora mismo Todavía no es consciente De la realidad No es consciente De que está cerrada Una página muy importante De la historia Del fútbol español Y del fútbol del Betis ¿No? De la historia del Betis Entonces Evidentemente Como tú bien has dicho Cuando se luche Cuando se relaje un poco A partir de ese momento Se va a dar cuenta De la realidad Y bueno Pues quizá En su intimidad Será cuando Las lágrimas De verdad Del corazón Posean Cuando más lazones Porque ahora mismo Todavía Va a querer estar entero Y va a querer estar fuerte Las últimas imágenes En mi etapa Como profesional Y humana Creo que es justo También Hablábamos de la afición Bética Un recuerdo Para toda la afición Madridista Que ha compartido Durante muchos años El fútbol de Gordillo Que ha aplaudido En el Bernabéu Sus jugadas Sus goles Y el otro día No lo merece A Bética El gol del Betis Lo ha marcado Kovalsic El segundo del Betis Minuto 32 de partido De la segunda mitad El gol para Kovalsic El polaco Que ha acreditado ahí Que es un hombre Sin duda de área El pase perfecto Desde la banda El control difícil Y el toque abajo Para hacer imposible La salida de Cañizares Si, si Totalmente Además El control que ha hecho Quizá lo ha favorecido Que no ha sido muy bueno Lo ha favorecido El que la pelota Se ha quedado dividida Y ha podido llegar antes El que Cañizares La verdad Que con la que están armando Es muy difícil Prácticamente ni hoy Nosotros Tenemos compañeros Algún problema Con uno de los micrófonos A pie Césped Que ahora es Un micrófono De los niños Y así se hace difícil Entender Se juega El Betis Y ahora se ha puesto Arriba en el marcador Le ha dado la vuelta Al partido Aunque eso evidentemente Tengo que hacerle menos Yo creo que el partido Y yo creo que el partido Va a coger otro carisma Totalmente diferente Todavía tiene tiempo Gordillo Para las fotos Camitares Prefiere enviar En largo Toda la ventaja Para Josete Que ve venir El balón de cara Bueno el control De Josete Aunque después se le ha marchado Y ahora Se va a producir Un momento También especial Antonio Martín Navarrete El árbitro malagueño Pone punto y final También a su carrera Como árbitro Y aunque el cuarto colegiado No sabía nada Le va a sorprender Haciéndole pitar Estos minutos Que quedan Joaquín Pues ahí está Antonio Martín Navarrete Al colegiado sevillano Le da el silbato A don Joaquín Montes Cortovado Que ha pitado En segunda división Con B Como máxima categoría Y que ahora Va a tener el privilegio Para también poner Punto y final A su carrera De pitar Estos minutos Finales Y valga la redundancia Del Betis Real Madrid Así pues Tres hombres Que se van Rafael Gordillo Martín Navarrete Y Joaquín Montes Cortovado Bonito el gesto De Antonio Martín Navarrete 46 años Natural de Málaga Industrial de profesión 15 temporadas En primera división 32 temporadas En el mundo del arbitraje Toda una carrera También la suya Ha estado sin duda Entre los mejores En estas últimas temporadas Ha pitado Los mejores partidos Y hoy se ha despedido En una noche inolvidable Está jugando el Real Madrid Quiere empatar El equipo de Valdano Fernando Redondo Duboski En el desmarque Iván Zamorano Se ha parado ya Todo el ataque del Madrid Hay muchos jugadores Ahí del Betis Se dejaba Caer Laza No había penalti Solo faltaría Que le complicaran Las cosas ahora Al pobre cuarto árbitro Que acaba de salir Sí, porque además Yo creo que el gesto De Martín Navarrete Ha sido muy bonito Porque quitar el homenaje De Gordillo Nada más que se hace Una vez en la vida Juega Laza El balón para Rafael Alcorta Fernando Redondo Se va redondo De Olías A tocada Hacia su portero Josete Banquillo 43 minutos Y 40 segundos De esta segunda parte Ahora la duda Saber cuánto va a descontar Joaquín Montes Corcovado Con Antonio Martín Navarrete Perdón Nacho Estamos Que ha dado también La oportunidad A su compañero Para que se marchara Antonio Sí, verá Yo sabía que Que Joaquín Montes Sin un árbitro Como la Copa de un Pino No ha podido Por las circunstancias Que nos rodean A nosotros En la trayectoria arbitral No pudo llegar A categorías Que él se merecía Hoy él terminaba De su carrera arbitral Esa carrera que tanto ha querido Y que tanto Tan buen compañero Ha demostrado ser Y yo creía Creía Verme en la obligación De De darle esta Posibilidad De De terminar en su Sevilla Terminar en un partido Como el Betis Real Madrid Y en el homenaje De un ídolo de Sevilla Como Rafael Gordillo Yo creo que Es un magnífico broche A A la A la Al buen árbitro Y mejor persona Que es Joaquín Montes Sin duda Gracias Don Antonio Martín Navarrete Que pone también El punto Y final A su carrera Y no sé Nos vamos a permitir Don Pedro Buenaventura Quería añadir algo Que Martín Navarrete También es un número uno En el fútbol Porque lo ha demostrado Su categoría internacional Y además Ha sido igual que Gordillo De generoso De darle unos últimos minutos A un compañero Que también se retira Gracias Pedro El balón Lo tocaba Sabas Ha recuperado el Real Madrid Alfonso 45 minutos 20 segundos Desde que se iniciara Esta segunda mitad Se han jugado Muchos menos Hablaba ahora Alfonso Con Iván Zamorano Zamorano le había pedido El balón Optó por la jugada personal Alfonso Saque de banda Para el Madrid Luis Enrique Está pidiendo Zamorano Alfonso Dentro del área El caracoleo De Luis Enrique El que cuelga Esquique Va a sacar la defensa Olías No tiene muchos apoyos Por delante Estaba todo el equipo Muy encerrado Balón para Cañas No hay fuera de juego Puede llegar Cañas También Hierro Balón para Kowalski El disparo de Kowalski Arriba Otro control Muy difícil El del polaco Otro precioso gesto técnico Pero el remate Se le ha marchado alto Estaba también Quizá algo escorado Si además yo creo Que es que ha dudado En si rematar de primeras O controlarla del todo Y rematar después Y ahí es donde ha estado Que se le ha ido Un poquito la pelota José T Peleaba Cañas Con Redondo Montez Corcovado Que ya ha consultado Su reloj Llegó a tocar El jugador del Betis Saque de banda Para el Real Madrid Ese es el futuro Del Betis Poli Los niños Desde pequeñitos Con la camiseta Evidentemente Nada más Yo te veo Cinegosa Muy cerrado Problemas para diez Más no sabía Donde estaba el balón Al final Lo sacó Lías Últimas ocasiones De agobio Para la portería Del Betis Últimas oportunidades Para empatar Del Real Madrid Redondo La jugada personal Del argentino Balón para Quique Cuelga de primera Puede rematar ahora Zamorano Llegará Diezma Se le ha marchado El balón a Diezma El árbitro autoriza El gol Ha empatado El Real Madrid Ha empatado Alfonso En una jugada extraña Todo Hacía indicar Que Diezma Había ganado el balón Pero estuvo listo Alfonso Metió la puntera Y empató el partido Sabas ahora Que habla con el árbitro Que gol tan extraño Que empate tan Curioso Yo creo que es casi Una cosa muy rara Porque Lo vamos a ver ahora Pero Es que Alfonso Ni le entra Se le pasa Diezma salta Por encima del balón Por la inercia Tiene el balón cogido Por la inercia Salta por encima Sí, sí, sí Como vamos a ver ahora En esta repetición Ahí lo ven Alfonso se queda parado Mira Alfonso lo único que hace Es aprovechar el balón Que le queda muerto Debajo del pie Empate a dos Ha empatado Alfonso Quizá el resultado mejor Para una noche como esta Sí, porque bueno Yo creo que Gordillo En definitiva Está con sus dos equipos Y bueno, pues Tanto uno como otro Pues la verdad Es que yo creo Que este es el mejor resultado Que se puede dar Es una parada muy difícil En toda su carrera Jugando como 10 Terminó el partido